Hola chicos, hoy aprenderemos las normas de nuestra clase virtual. ¿Están listos? ¡Comencemos! Me conecto a la clase de manera puntual. Me presento limpio, limpia y bien vestido o vestida. Evito comer en el tiempo de la clase. Me siento en un lugar adecuado y sin distracciones. Tengo listos los materiales de trabajo que voy a utilizar. Mantengo la cámara activada. Enciendo el micrófono cuando la maestra me indica. Saludo al entrar y me despido antes de salir. Respeto a mis compañeros, compañeras y a mis maestros y maestras. Levanto la mano para participar. Presto atención durante la clase. Evito jugar mientras estoy en clase. Hago mi mayor esfuerzo para realizar mis asignaciones. Si cumples con estas normas, aprenderás mucho en las clases virtuales. Si te gustó este video, regálame un me gusta, suscríbete al canal, toca la campanita y comparte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.